Si te pregunto, ¿cuál es el principal problema que tiene en este momento el municipio de Zapopan? ¿Qué nos citarías? ¿Cuál nos citarías? Sin duda alguna la seguridad. Hoy los zapopanos estamos muy preocupados porque no vivimos en una ciudad donde tengamos seguridad. La gente sale con miedo a la calle, hay muchos asaltos, hay robo a casa habitación, hay delincuencia, hay un ambiente de inseguridad en donde lo que más nos demanda la gente es poder recuperar esa paz y esa tranquilidad que antaño teníamos. Y por supuesto que se puede lograr, se puede lograr construyendo una mejor policía, tener una policía más capacitada, teniendo una policía mejor equipada, teniendo mayores inversiones en tecnología para que nuestra ciudad esté bien vigilada, pero fundamentalmente combatiendo la delincuencia y combatiendo esta desigualdad que existe con mayores y mejores oportunidades, sobre todo para los jóvenes.